La tarde de este domingo se registró un accidente vial sobre la carretera 200 Sur en la curva de los Arcos de Mismaloya, donde participaron dos vehículos, uno de los cuales se fue a un barranco después de impactarse contra una camioneta. Sobre estos hechos, se dio a conocer que fue durante la tarde de este domingo en que elementos de la policía municipal fueron alertados de que en la curva del Mirador de los Arcos de Mismaloya se había registrado un accidente vial donde había personas lesionadas. Personal de la policía turística se dirigió al lugar donde se percataron de que se encontraba una camioneta tipo van en color negro con daños en el costado izquierdo, desde el frente hasta la parte trasera. Asimismo, las personas que se encontraban en el sitio señalaron que el vehículo que había provocado el accidente se fue a un barranco, el cual estaba a unos metros del lugar. Se trataba de una camioneta pick-up en color azul que era conducida por Paola N., de 27 años, vecina del fraccionamiento Valle Dorado, en Valle de Banderas, quien fue la que se comió la curva y se impactó contra la camioneta de color negro que era conducida por Jorge N., de 29 años, vecino de Cabo Corrientes. Debido al reporte en torno a personas lesionadas, llegaron al sitio elementos de la unidad B-58 del Cuerpo de Bomberos, quienes aseguran no había personas heridas de gravedad, por lo cual dejaron todo en manos de la oficial Jovita Arechiga, de Tránsito Municipal, quien levantaría los registros en torno a este accidente. Personal del Cuerpo de Bomberos sofocó un incendio al interior de un domicilio abandonado que es utilizado como guarida de vándalos, quienes solo arriman basura y de esta forma le prenden fuego. El humo negro que salía del interior de ese domicilio alarmó a los vecinos, quienes pidieron la presencia de los bomberos para que se hicieran cargo de sofocarlo y evitar que se fuera a propagar hacia sus casas. Este incendio ocurrió en la calle Abasolo y Libertad de la colonia Leandro Valle, en la delegación del Pitial, donde personal de la policía atendió el llamado de los vecinos alarmados, quienes reportaron el incendio. Cuando los agentes de la policía llegaron al lugar, se dieron cuenta de que el incendio era un basural que los mismos vagos habían llevado y solicitaron la presencia de los bomberos para que eliminaran el riesgo en la zona. Más tarde, llegaron los elementos del cuerpo de bomberos, quienes procedieron a sofocar el fuego y una vez que eliminaron los riesgos de propagación, se retiraron del sitio. Cabe señalar que no es la primera vez que le prenden fuego a este lugar, ya que con la anterioridad se han registrado incendios en los cuales la policía y bomberos son movilizados, esto a consecuencia de la imprudencia de los vagos que merodean en el sitio. Un hombre de aspecto indigente, quien no tiene domicilio en esta ciudad y quien dijo vive donde le cae la noche, resultó con lesiones en su cara al momento de que cruzó la avenida Francisco Medina Asencio y fue atropellado. Noé, de 58 años, quien se encontraba aparentemente bajo los influjos del alcohol, sin fijarse, cruzó la avenida de la colonia Versalles hacia Plaza Genovesa y fue embestido por una camioneta cuyo conductor trató de evitar el impacto, frenando, pero terminando por impactarse con el hombre. Tras ello, resultó con una herida en la frente que comenzó a sangrar, por lo cual de inmediato el conductor, quien se hizo responsable y en todo momento lo auxilió. Primero, se quedó en el sitio y llamó a las autoridades solicitando una ambulancia. Más tarde, llegaron al lugar agentes de la Policía Municipal, quienes confirmaron el reporte del 911 señalando que se trataba de un indigente, el cual estaba sangrando de la frente. Asimismo, en los carriles centrales estaba una camioneta tipo SUV de color blanco con daños en su frente del costado izquierdo. Más tarde, llegaron al lugar del incidente oficiales de tránsito municipal de la unidad PT-250 a cargo de la oficial Ángeles Palomera, quienes dieron inicio al llenado de registros en torno a los hechos. Asimismo, llegaron los paramédicos del Cuerpo de Bomberos a cargo de Refugio Palomera, quienes procedieron a brindarle los primeros auxilios y de esta forma señalaron que se requería de sutura. El hombre se quedaría en el lugar para que el ajustador de seguros le diera un pase médico. Un visitante oriundo del Estado de México estuvo a punto de morir ahogado en la playa Mismaloya, de donde fue rescatado casi inconsciente, por lo cual personal de la Policía y Bomberos fueron movilizados hacia el sitio donde le brindaron auxilio. Se dio a conocer que, en un conocido hotel ubicado en esa zona, se había ahogado una persona y requerían el apoyo de paramédicos, por lo que se registró la movilización de unidades de la Policía Municipal, quienes a su llegada se dieron cuenta del hecho. Se trataba de quien dijo llamarse David, de 20 años, originario y vecino del Estado de México, quien se encontraba semi-inconsciente, pero aún respiraba, gracias a algunos bañistas que se percataron del hecho y enseguida lo auxiliaron. Los agentes, de igual manera, le brindaron ayuda y solicitaron de urgencia a los paramédicos, quienes al llegar le dieron los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.